Estamos por hacer entrega de las primeras jubilaciones en el distrito, en la localidad de la nueva ley de moratoria, que es la ley de pago de deuda previsional que sacamos en marzo de este año en el Congreso de la Nación y bueno, hoy vamos a entregar estas nuevas jubilaciones ya estuvimos entregando las primeras de Jujuy, se entraron en la Quiaca seguimos en San Salvador de Jujuy y bueno, hoy estamos acá en Libertador creo que es una enorme noticia que una ley, nuestro gobierno nacional obviamente otorgue derechos jubilatorios, una jubilación y un sueldo de dignidad a los adultos y adultas mayores que trabajaron toda su vida y que por uno u otro motivo no llegaban con los aportes porque tuvieron empleadores que no se lo hicieron porque trabajaron quizás la mayor parte de su vida en negro de manera informal y esta ley lo que hace es posibilitar a quienes tengan la edad para jubilarse que puedan pagar un plan de pago para financiar esos años de aporte que no tuvieron y lo más importante, el Estado se hace cargo de lo que los empleadores deberían haberse hecho cargo por eso es tan importante, insisto, esta ley hay 10.000 jujeños y jujeñas que pueden acceder según obviamente las edades así que hay que salir a buscar a todas esas mujeres y hombres para que lleguen a las oficinas de ANSES para que se informen, para que sepan y vean si es que pueden acceder a la jubilación y además lo más importante es que una vez que acceden a la jubilación también acceden a una obra social como es la obra social de PAMI que es la mejor obra social de América Latina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!